Cuidar el Yaque del Norte es salvar para siempre los hilos de aguas luminosas que tejen cada día la vida de un retazo de la patria. El Yaque del Norte es el río más largo de la República Dominicana. Recorre 296 kilómetros desde su nacimiento en Loma Rusilla, en Jarabacoa, hasta su desembocadura en Montecristi, en el Océano Atlántico. Los ríos Jimenoa, Bao, Amina, Mao, Huayubin y Mahuaca se alimentan de 75 pequeños y medianos ríos y arroyos y todos juntos alimentan el caudaloso Yaque del Norte. La cuenca del Yaque del Norte tiene una extensión de 7.053 kilómetros cuadrados, equivalentes al 15% del territorio nacional, con alta incidencia en la vida directa de la gente que puebla La Vega, Santiago, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Salvar y cuidar el Yaque del Norte garantiza la agricultura, la producción y el agua del 15% de la población dominicana, en 40 municipios del Cibao Central y la línea noroeste. Salvar y cuidar el Yaque del Norte es garantizar que 30 acueductos entreguen y sirvan agua buena a casi 2 millones de dominicanos. Salvar y cuidar el Yaque del Norte es seguir produciendo energía limpia dentro del sistema de presas Taveras, Bao, Maguaca y Monción. Los Pactos para Salvar el Yaque del Norte permiten que unas 700 hectáreas integradas a la producción de arroz, banano, ganadería, tabaco y frutos menores, reciban aguas de los canales Ulises Francisco Espaillat, Bogart y otros que aseguran la producción nacional. La soberanía alimentaria y el desarrollo de las exportaciones de productos agrícolas dominicanos a los mercados mundiales. Salvar y cuidar el Yaque del Norte es salvar la diversidad biológica y ambiental para disfrutar de la vida ahora y a futuro. Decía Juan Bosch que la principal tarea de todo ser viviente es luchar para seguir existiendo. Al firmar los Pactos por el Yaque del Norte, hacemos honor al Maestro, reafirmamos la voluntad política de gobernar para garantizar la vida plena del pueblo dominicano. Cuidemos Yaque del Norte. Cuidemos Yaque del Norte.